El programa especial de DGES TV Nuestras escuelas se están formando Y hoy estamos con los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica Número 21 Y están muy orgullosos de su escuela Y nos vienen a presentar los logros, los talleres, los espacios Y cómo se divierten entre ellos Son divertidísimos Medio complicados, pero muy divertidísimos Y por eso voy primero a presentarlos desde este lado Por favor, me dice su nombre y qué grupo es Hola, me llamo Jimena, voy en primero B Muy bien Soy Jair Navarrete y voy en primero A Soy Jorge González y voy en primero B Soy Eri Carias y voy en primero A ¿Y de qué lado? Soy Jessica Manzanares y voy en primero B Pasa el micrófono, por favor Soy Eri Sánchez y voy en tercero A Muy bien Soy Moisés Yair Atilano y voy en segundo B Soy Acari Aguilar y voy en primero A Soy Gabriela Martínez y voy en primero A Y todos ellos son muy serios Muy muy serios Vamos a hablar de su escuela Para ver si es cierto que es una escuela bonita Y que les gusta estar allí Quisiera preguntarles primero ¿Les gusta su escuela? Sí Sí ¿Y por qué les gusta su escuela? Los talleres A ver, allí estaba hablando Eric, ¿qué le gusta de su escuela? Ah, pues los talleres Los talleres Los talleres Las grandes, sí, sí Y sí, Jessica Tiene dos patios muy amplios y están bonitos ¿Les gusta? Sí ¿Qué más tiene su escuela que les guste? Bueno, pues a mí lo que me gusta es que al terminar el año hacemos exposiciones de todo lo que hemos hecho durante el ciclo escolar Muy bien Y son del turno vespertino, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? Tenemos laboratorios de física donde hay muestras de todo lo que vimos en el ciclo Y aparte de todas estas actividades que apenas las estamos presentando, ustedes dos son dos personajes especiales de esa escuela porque han participado en unos concursos, a ver, ¿de qué? De robótica De robótica, bueno, pues todo eso nos lo van a presentar los chicos, pero antes quiero darle la palabra a Jorge, porque Jorge trae un mensaje, ¿verdad que sí? Anda pues Buenos días a todos que nos ven por TV de GEST Somos un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 21, Gonzalo Vázquez Vela, turno vespertino Que hoy trataremos el tema del orgullo de ser de la 21 Desde aquí, por medio de las cámaras de TV de GEST Reciba un saludo nuestro director, el doctor Alvarado Donato González Rivera Nuestros subdirectores La licenciada María de Lourdes Hernández de Trejo Y el licenciado Carlos Hernández Baños Los maestros de ambos turnos y nuestros compañeros alumnos que nos están viendo en estos momentos Primero queremos dar gracias por la invitación a participar en este evento Gracias por tomar en cuenta el turno vespertino Y gracias a la tecnología que nos permite ser vistos y escuchados en estos momentos por muchas escuelas hermanas Del sistema secundarias técnicas Muy bien, pues vamos a dar inicio Tenemos aquí una lista de las cosas por las cuales se sienten orgullosos Son muchas Voy a tomar algunas Me gustaría que ustedes platicaran Qué o por qué se sienten orgullosos de eso Su escuela tiene amplios patios y jardines ¿Sí es cierto? Sí A ver, ¿cómo son sus jardines en su escuela? Este, ándale pues, ándale pues Se pelean ya el micrófono Los jardines de nuestra escuela son muy amplios Y los patios me agradan, están muy bonitos Sí, pero están bonitos porque los arreglan ustedes, los cuidan ustedes O van sus papás, o quién los mantiene Bueno, más que nada depende de nosotros en cuidarlos y mantenerlos limpios Esta Jessica quería decir algo Los señores de la limpieza son los que se encargan de mantenerlos bonitos Sí, pero ustedes hacen su parte o no, digamos ¿De qué formas en su parte? Sí, tenemos botes de basura y todos tiran sus basuras ¿También hacen eso del reciclado de basura y todo lo demás? Sí, sí ¿Como cuánto pet han juntado en el año? A ver, Jorge Muchísimo Muchísimo Sí, de hecho hay bolsas grandotas Este, y ahí ya completamos como tres, cuatro De puro pet De puro pet Ajá Entonces su escuela hace esa labor, júntanle el pet y lo ponen y aparte se ponen a la basura No tiran basura en las jardineras No En los jardines, ¿no? ¿Seguro que no? No ¿Puedo ir y verificarlo? Sí Muchas gracias, estaré por ahí Acá dice también que su escuela es limpia y que sus baños también son muy limpios Yo quiero decirles una cosa, me ha tocado y en experiencia hemos tenido algunos que ir a baños Y de repente por la misma función que tienen, no tienen un aroma muy agradable Pero aparte todos se deterioran cuando se rayan, se rompen, los espejos están quebrados o no hay espejos ¿En su escuela esto pasa? Sí, no No, sus baños son limpios Son muy limpios en la escuela ¿Y cómo los mantienen limpios? Pues, más que nada tirando los papeles dentro del bote y conservando esta limpieza ¿El director, los directores hacen algo por mantener su escuela en buenas condiciones? Nos dan pláticas para que la higiene la cuidemos Por ejemplo, hacemos las necesidades en donde es y no estar regándola No estar regándola Ajá, exacto Muy bien Y ya los directores nos dan pláticas para poder cuidarlos y no estén tan sucios Eso es muy importante También mantener las escuelas es un trabajo muy difícil No solamente se trata de que hagan buen uso de las cosas Las cosas se desgastan simplemente por ocuparlas ¿Sus papás apoyan la escuela o cómo le hacen para que se mantenga esto? Jessica Sí, los papás van a ayudar a pintar la escuela Eso ¿Y tu papá ha ido a pintar o tu papá, tu mamá? Pero los papás de algunos de ustedes ha ido Sí ¿Sí? Sí han ido a pintar ¿Ustedes mismos no han metido la mano a la pintura para hacer algo? Sí ¿Y eso no les hace sentir bonito cuando están en su escuela? Sí Arreglan su escuela Arreglan su escuela Muy bien Dice aquí que tienen dos aulas digitales Sí Ya me decían que saliendo de aquí les habían prometido ir al aula digital Dos horas Dos horas ¿Y se pasa mucho tiempo en el aula? No A veces cuando no vienen los maestros Pero las computadoras están en un muy buen estado Las están en muy buen estado, las ocupan bien ¿Para qué ocupan sus aulas digitales aparte del Facebook? Para hacer trabajos Cuando no tenemos a maestro que nos dé Nos bajan a ver trabajos sobre que damos O luego los maestros hacen que bajemos para buscar información y pasarla al cuadrado Déjenme, decía yo a modo de broma que no se metan al Facebook Pero estoy viendo que su laboratorio lo ocupan para complementar sus actividades Exacto ¿Los maestros tienen, digamos, ya páginas predestinadas para que ustedes vayan, entren y complementen lo que están haciendo? Sí O sea, tienen una labor muy importante aquí sus profes de laboratorio de tecnología De laboratorio de cómputo ¿Y están en buenas condiciones sus máquinas? Sí ¿Las cuidan ustedes? Sí ¿De eso se sienten orgullosos? Sí Díganselo a todos, ¿estamos muy orgullosos de qué? Estamos orgullosos de cuidar en total ¿Tampoco no son lindos? Son preciosos Oigan chicos, tienen un montón de instalaciones a las cuales les voy a dar vuelo Porque me pueden ir platicando de esto horas, según veo Tienen su biblioteca ¿Es grande su biblioteca? Sí, sí Un auditorio Sí Oigan, no todas las escuelas tienen auditorio ¿Lo ocupan mucho o poquito? Sí Si lo ocupan mucho, aquí me quieren decir Pásale, por favor, pásale Sobre todo en las pasarelas de industria del vestido Me voy a detener allí tantito Las pasarelas de industria del vestido Y es que estos muchachos tienen sus laboratorios de tecnología Y en ellos, uno de ellos es industria del vestido Y allí tienen sus eventos como las fiestas de moda, el fashion fest, algo por el estilo Este, más o menos, algo parecido Bueno, nos vamos a detener tantito porque querías participar Sí, luego lo utilizamos para hacer exposiciones sobre trabajos Los hacemos en PowerPoint, en Aula Digital En el Aula Digital Y se llevan ese material a su auditorio Ajá, y las exponemos Es precioso que una escuela tenga un auditorio ¿Han pensado ustedes en eso? Sí ¿Conocen acaso alguna otra escuela donde es evidente que no hay auditorio? Este, no Pues déjenme decirles que ustedes son afortunados Hay muchas escuelas, la gran mayoría que no tienen estos espacios Y que los alumnos tengan un auditorio es fabuloso Para que puedan ustedes expresar, manifestar y hacer experimentos De lo que van haciendo en su escuela En principio los queremos felicitar ¿Nos vamos a dar un aplauso? Sí Ándale pues Porque todavía hay personas que quieren participar con ustedes Que está en el chat Y la verdad que no se la esperaban Tenemos aquí muchos comentarios De los compañeros que están conectados en otras escuelas Quiero saludar a Elvia en la 56 A Maru en la 77 Ricardo en la 107 Valentín de la 114 Y a Rigoberto de la 94 Y a quienes no están conectados al chat Que están esperando Platiquen con los chicos Aprovechen que están aquí Mañana quién sabe, ¿verdad? Sí, exactamente Ya no estarán con nosotros Estarán volando su propia vida Bueno pues Maru les está diciendo No se me pongan nerviosos muchachos Que les den un tecito de tila Pero pues estos chicos en dos minutos Ya se adueñaron de los micrófonos Ya Nos están diciendo Mandando una felicitación muy cordial De parte de Valentín De la 114 Hola Hola Valentín Maru nos dice ¿Cómo se nota la diferencia De cómo se desenvuelven los chicos De primero A diferencia de los de tercero? Y también comenta Que la escuela la 21 Es muy grande En cambio la técnica 77 Es chiquitita Chiquitita Piden por favor Que repitan los datos De dónde es la escuela Y qué escuela es Muy bien Entonces ¿Quién quiere dar ese dato? ¿Qué escuela es? ¿En dónde está? Ándale Jessica Ya Pero es que yo no sé dónde está Bueno está bien Tú decís una parte Y aquí nos ayudan con la otra Muy bien Una y una Jessica dice ¿Qué escuela son? Es la escuela secundaria técnica Número 21 Que se encuentra en Sobre Rosa Blanca Por el mercado de Miscoac Ya vieron Es bien bonito Fácil presentar Dónde está su escuela Chicos Me estaban diciendo Aquí Me adelantaban Que tienen pasarelas de moda ¿Y eso es bonito? Sí Porque nosotros Nos enseñamos nuestros vestidos ¿Ustedes hacen sus vestidos? Sí A ver ¿Quién quiere tomar la palabra? Que diga No Una por una Una por una A ver Bueno Para nosotros es un privilegio Porque presentamos Todo nuestro trabajo Y todos aprecian Nuestro trabajo ¿Cómo hacen su ropa? Este Ahí Tomamos medidas Sacamos los patrones Y tenemos muchas máquinas de coser ¿Tienes máquinas de coser? ¿Y hacen su ropa? ¿Y hacen sus pasarelas? Por supuesto ¿Y quiénes modelan? Nosotras ¿En serio? Sí Qué barbaridad Pero eso es uno solo de los laboratorios de tecnología ¿Tienen otros? Sí ¿Cuáles son los que tienen? Está el de diseño industrial y el de electricidad ¿Y de esos también muestran sus trabajos? ¿Hacen exposiciones? ¿Y cómo son esas exposiciones? Bueno Todos los dibujos que hacemos Todas las prácticas Por acércate más el micrófono Por favor Este También se exponen todos los dibujos Todas las prácticas También se exponen Al igual que los vestidos Y toda la ropa que hacen en industria Oye Esto está genial Pero el otro laboratorio ¿Cuál es? El de electricidad Bueno Yo no De electricidad no voy yo Pero Iba a comentar del de diseño industrial Platícame También Es el laboratorio Adorna La pasarela ¿Cómo? O sea ¿Conjuntan los productos De un laboratorio Y otro para hacer Una exposición conjunta? Sí Me estoy maravillando A ver ¿Cómo es eso? Bueno Los de electricidad Por ejemplo Hacen la iluminación Los de dibujo Los adornos Y ya las de industria Se pasarela Tenemos que ir a ver Esas exposiciones Se antoja que es todo un show Sí Y un show que usted desarma Que es lo mejor Aquí hay exposiciones De todas las materias Supongo entonces Que también El auditorio Sirve como un espacio Para que ustedes Muestren A ustedes mismos A su comunidad A sus papás A sus padres Los profesores Los productos de su trabajo Sí Muy bien De hecho también luego Nos llevan pláticas O sea Van policías O de recomendaciones Para la adolescencia Por ejemplo Por ejemplo Yo de tercero Fueron para Las prepas Y todo eso Sí Bueno A nosotros de primero Nos llevaron videos Y pláticas Sobre el bullying Ok No pues escuela Debe ser un hormiguero De actividades Sí Sí Los tienen todo el tiempo Haciendo cosas Sí Muy bien No sé si Ya pensándolo bien No sé si A lo mejor Me entretengo demasiado Oigan Quiero preguntarle Sobre los festejos Que tienen en su escuela Aquí mencionan Por ejemplo El día de las madres Con danza Mantienen las tradiciones El día de muertos Pastorelas de navidad Y villancicos Todas esas actividades ¿Tienen? Sí ¿Y cómo las hacen? ¿Quién ha salido bailando? Todos Todos bailan ¿Cuál es el que más les gusta? Bueno En mi Lo que más les gusta Bueno Este Para mí En mi opinión Son los villancicos ¿Los villancicos? Sí ¿Por qué? A ver Ahora Sí En especial Los que hacen en navidad ¿Sí? Sí Están muy bonitos ¿Les gusta? ¿Y se visten de manera especial? Hacen algo Es especial a esa fecha O algo Sí Anda pues Sí Nos vestimos conforme van Este Depende de la canción Sí ¿Sí? También incluso el 15 de septiembre Hacemos convivios Y nos vestimos como O sea que hacen representaciones Aparte de todo Tienen este Su maestro de artes O sus maestros de artes Son los que tienen que ver Entonces mucho Con esas actividades Sí ¿No? Sí Practican algo de teatro Música Aparte de la danza Sí Los maestros de artes Son los que nos dan Bueno a mí en primero Me dio el profesor Chocua Que me Para el Día de las Madres Bailamos una danza No me acuerdo bien Cómo se llama Pero resulta que En un palo Y con listones Y se va enrollando Vamos bailando así Y luego hicimos El del Donde se casan unos Chavos Que se casan Del festejo Yucateco Algo así El festejo Yucateco Que les tienen unas Como coronas de flores No estoy seguro Hay una que es una boda Boda tlaxcalteca Creo que sí Esa puede ser una Y es donde ocupan Los listones Sí Y no me acuerdo mal En mis viejos tiempos De secundaria Sí, creo que fue esa Muy bien Quiero terminar con esto Con uno de los orgullos Más grandes De esta escuela Que es Lo que nos van a presentar Los chicos De robótica Exactamente Adelante Bueno Todo Todo comenzó En primero Porque Dice la leyenda Cuenta la leyenda Bueno Empezó con un prototipo Normal Pero Vimos que no funcionó Bien el robot Y ya Bueno No funcionó No les pareció Y entonces Ya en la segunda En el segundo concurso Entonces ya Le adaptamos Unas Para tu En tu carro Porque ya me estás hablando Como si yo supiera De que estás diciendo Las cosas Ah, verdad Ustedes hacen robots Y participan en concursos Sí Ese es el chiste De subrayarlo Desde primero Están construyendo Máquinas Casi inteligentes ¿Cómo le hacen? ¿Y dónde han participado? Bueno Los primeros dos concursos Fueron Uno en el decimio culoacán Y otro en la técnica uno También fuimos En el tercero Fuimos igual al decime Y en otro En el World Trade Center Que se fue internacional Un concurso internacional Sí No me digas ¿Quiénes participaron? Varios países ¿Como cuáles? ¿Te acuerdas? No La verdad no Pero eran muchos De todo el mundo mundial Exacto Muy bien Y ustedes participaron allí ¿Y cómo les fue? Se podría decir que bien Quedamos en cuarto lugar A nivel internacional Hombre Pues de tantos países Que hay en el mundo Yo creo que vale la pena Un aplauso ¿A poco no? Bravo ¿En su escuela Desarrollan estas actividades De robótica? Sí Cuando el profesor Fabián Nos llama a mí A Erick y a mí Bajamos a la aula digital Y ahí nos enseña Varias cosas ¿Y cómo hacen sus robots? ¿Ustedes utilizan esas piezas Que son como Para armar partes Le ponen cables Utilizan grandes computadoras ¿Cómo es eso? No, de hecho Nuestro prototipo Fue a base basura O sea Todo lo que usamos Fue reciclado ¿En serio? ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo logran Que se anime Le ponen llantas Este, circuitos De hecho Llevaba unas llantas De carrito Y funcionaba Con Bueno, la base Era un disco Y se avanzaba Y giraba Con vía ¿Cómo se dice? Teléfono ¿Con teléfono celular? Con un control remoto Con un control remoto Funcionaba inalámbricamente Me estaban diciendo Antes de entrar La entrevista Que incluso Le están proponiendo Ya aquí Innovaciones tecnológicas Con una cámara de video Sí, exacto Estábamos Nosotros Proponiendo Que al robot Le pusiéramos Una cámara De un celular Y ya Como tiene un sensor Ultrasónico Que te mide La distancia Con un display Este También Poner Ahí La cámara La cámara Ponerla ahí Por ahí Para que agarre Con el sensor Y vea la señal Del sensor Y ya había Bluetooth A una tabla Un teléfono Se pueda ver la imagen ¿Y ustedes saben hacer eso? Pues creo que sí, ¿verdad? Ya lo hicieron Que eso es lo más interesante Vamos con el chat Antes de pasar ya La última parte De nuestra entrevista Que ha estado muy linda Por favor Así es César Y la verdad Es que también Allá nuestros compañeros En las secundarias técnicas Están bien interesados Nos está comentando Maru Que las exposiciones Planeadas De esta manera Con todos los laboratorios Son geniales Porque ahí se puede observar Claramente La vinculación Que existe Entre todos los ámbitos Y que no son Conocimientos aislados Y además Los niños se divierten mucho Montando las exposiciones Entre todos Dice también Que qué interesante Esto de la robótica Que si es para alguna materia O como actividad extra Y Ricardo En la 107 Les está mandando Muchas felicitaciones Muchas gracias Platícanos De hecho Eso de robótica Nada más Fue algo extra Ok Porque hace cuenta Fue la primera El primer concurso De la escuela Fue el primer logro De la escuela Pero una cosa interesante Ustedes concursan Contra chicos Que son de nivel superior Sí Fuimos a concursar Al IPN Al Politécnico Fue cuando quedamos En primer lugar Wow O sea no están peleándose Con chavos de secundaria Están compitiendo Con chavos de Medio superior o superior Niveles de ingeniería Los dos Medio superior Y secundaria Ah ok De todas formas Son niveles superiores No están digamos Al tú por tú No Se están tirando de patadas Con los grandes Se podría decir Más o menos Pues eso lo tenemos que felicitar Y sentirnos realmente orgullosos Muchas gracias Por su participación Ya nos vamos a despedir Pero antes Me gustaría que les dijeran A los chavos Que están saliendo De primaria ¿Por qué sí pueden ir O por qué sí les recomiendan ir A la secundaria técnica Técnica veintiuno? Porque es una escuela Con muy buenos maestros Ajá Es grande la escuela Y ¿Y te gusta? Sí Y te gusta Yo sí las recomiendo Si a mí me gusta ¿Alguien más que quiera decir? ¿Por qué sí pueden ir? ¿Por qué sí les dicen Vayan a la técnica veintiuno? Y es una gran opción Para los niños de primaria ¿Sí? Sí Ustedes que son chicos Que están apenas entrando ¿Los recibieron bien Los de tercero O fueron así medio Sí los recibieron bien Más les vale Muy bien Bueno pues Nada más Les conviene La técnica veintiuno Es una buena opción Ahora sí Chicos A todos sus amigos ¿Cómo se llama Brian? Un saludo a José Brian De primero A ¿Y ibas a decir? No, no ¿No? ¿Siempre no? Ah, muy bien Despídanse de sus amigos Por favor Un saludo a José Rodríguez De segundo B Muy bien ¿Tú hasta el último? ¿O no quieres? Él no quiere ¿Ya? Un saludo A A quien tú quieras Es que sí se me olvidó No te preocupes ¿Qué te parece Si mientras respiras Nos despedimos de este lado? Yo le quiero mandar Un saludo a Perla De primero A Yo le quiero mandar Un saludo a Copizzi Hernández De primero B Muy bien Jorge ¿A quién le quieres decir? Hola Déjame acuerdo ¿No? Lo que agarras aire De este lado Yo quiero Yo quiero mandarle un saludo Al profesor José Javier De la Concha Soto Muy bien Y también quiero mandarle Un saludo A Julieta De primero B Y a Cintia De primero A Muy bien Y de este lado A ver Ya no Qué barbaridad Bueno Nuestros chicos Aunque los ven muy inquietos Siguen siendo jóvenes Inquietos Y tienen muchas cosas que decir Y están aprendiendo Están aprendiendo En su escuela Nos estamos despidiendo Esto fue Orgullo Escolar De la técnica Número Veintiuno Ahora sí Nos vamos a decir adiós Nos vemos la próxima Adiós Somos guampos Chau Máu 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 Gracias por ver el video. 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 Pues ahí están los chicos de la tecnología.